Una mujer de cabello negro apuntó un revólver a mi rostro y apretó el gatillo. Cuando la bala salió del cañón del arma, no obstante, todo se movió en cámara lenta y pude ver el proyectil viajando lentamente hacia mi frente. Finalmente, cuando penetró mi cráneo y entró a mi cerebro, pude sentir mi conciencia comenzar a desvanecerse y, con ella, el mundo entero empezó a desmoronarse a medida que sucumbía lentamente hacia la nada. Al caer, sentí la mayor sensación de paz que alguna vez había sentido en mi vida. Cuando desperté del sueño, me di cuenta de que no quería estar despierto en absoluto. Quería que el sueño continuara. Por siempre. Porque estar muerto no dolía. Solo duele estar vivo. La mayoría de la gente le teme a la muerte y a la nada que ésta conlleva. Es por eso que hemos inventado ideas imposibles como la reencarnación y el más allá. Por eso mantenemos a los difuntos con soporte vital. Por eso el suicidio es estigmatizado. Y por eso que, en general, tratamos de pensar en la muerte lo menos posible. Pero no había nada malo con estar muerto. Ningún muerto quiso estar vivo. Y ningún nonato quiso nacer. Nosotros, que estamos vivos, solamente tenemos un interés particular en la existencia porque ya existimos. Los muertos no comparten nuestra pasión. Aunque se pensara que la muerte era algo extraño, algo antinatural, algo que había que abolir, era obvio que la muerte era, de hecho, la norma en el universo. Rodeada a ambos lados por la muerte infinita, la vida era la gran excepción. Lo viviente, como dijo Nietzsche en el fondo, es solo una especie de lo muerto. Y una especie muy rara, además. Rodeada a ambos lados por la muerte.